¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías tú mejorar la ciudad donde vives? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Es mucha, muchísima la tendencia que tenemos de quejarnos de la ciudad donde vivimos. Pero yo sé en el fondo que esa queja es una mala traducción de una idea que tenemos de fondo de querer vivir y merecer una ciudad mejor. Y la invitación siempre va a ser no quedarse en la queja, sino en la construcción propositiva de hacer algo para mejorar. Y nosotros y toda nuestra comunidad desde el Lunes Naranja nos hemos puesto de acuerdo para apoyar junto a otras entidades una enorme iniciativa de construcción de ciudad llamada Imagina Barranquilla. Por eso hoy les traigo de invitada a la directora, a la creadora y a la soñadora de este enorme proyecto, Heidi Tejera. Hola comunidad Naranja. ¿Cómo a uno se le ocurre una idea o un proyecto para mejorar la ciudad? Bueno, tú sabes cuando uno vive fuera del país o de la ciudad, se le comienzan a ocurrir cosas que le gustaría que existieran en Barranquilla. Uno vive en otro país, en otra ciudad y dice, ay, ojalá en mi ciudad hubiera esto. ¿Por qué esto no pasa en Barranquilla? Sí, total. Hagamos esto mismo, pero en Barranquilla. Exacto. Eso siempre fue mi anhelo. Estuve 18 años fuera y cuando volví a Barranquilla con ganas de hacer muchas cosas, me encontré con una oportunidad laboral en la Cámara de Comercio. Te copiaron una idea. Y ellos estaban muy alineados con justo lo que yo quería hacer. Entonces dijimos, listo, hagamos algo. Y así nació Imagina Barranquilla. Pero lo primero que hicimos fue recorrer Barranquilla. Salir a buscar quiénes estaban haciendo cosas parecidas a lo que nosotros queríamos hacer. Quiénes se interesaban por incentivar la participación de los ciudadanos. Y hay un montón de gente. Y encontramos mucha gente, mucha gente muy bien preparada y mucha gente con ganas de hacer cosas en Barranquilla. Son las empresas también. Hay muchas cosas pasando en esta ciudad en este momento. Entonces lo que hicimos nosotros como Cámara de Comercio fue articularnos. Decirles a todos, bueno, vengan, que tenemos esta idea, qué les parece. Y así logramos sumar 12 entidades que nos apoyan, entre ellos Lunes de Aranja. Sí, porque siempre juntos va a ser más fácil. Lo que quisimos hacer fue entonces crear una plataforma online que es ImaginaBarranquilla.org a través de la cual todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden ingresar, conocer cuáles son los retos que planteamos y dar sus ideas más creativas y más innovadoras para ver cómo resolveríamos esto. O sea, cualquiera puede entrar y decir, a mí me gustaría que Barranquilla pasara tal cosa. Y yo estaría dispuesto a hacer esto, me gustaría que se implementara en tal lugar y para eso necesito la ayuda de tal persona o de tal institución. Pero pregunta, ¿hay que poner un proyecto específico o solo una idea, imaginación o un deseo que no tenga de la ciudad? Es una idea, se presenta de manera individual, pero entre más creativa sea y entre mejor responda el reto planteado, pues más puntuación tendrá porque vamos a evaluarlos también. Igual la gente sé que puede votar por las otras ideas y decir, cuesta más chévere, cuesta mejor. Además, de dar tu idea, puedes votar, puedes compartir en redes sociales las ideas de otras personas y puedes comentar para que las ideas sean mejores cada vez. Ajaja, y di yo, ciudadano o barranquillero. ¿De qué me sirve o de qué gano yo participando en el margen de Barranquilla? Bueno, además de aportar a tu ciudad, porque lo que buscamos es generar un impacto real, además de eso, las 30 mejores ideas van a ser escuchadas por autoridades y por empresarios de la ciudad. Van a recibir capacitación, hay premios de acompañamiento, mentoría, co-working, en talleres especializados, así que pueden ir creciendo en sus herramientas y lo que sea de conocimiento y eso es muy importante. Pero más que nada el gusto de aportar algo bonito a la ciudad. Van a tener un reconocimiento especial también de parte de la alcaldía. En estas tres semanas de iniciativa ya llevamos más de 2.000 personas registradas en la página, personas que están comentando y compartiendo las ideas y hay alrededor de 170 ideas ya postuladas. Nuestro objetivo es que en esta semana que nos falta la gente siga conociendo la iniciativa, sigan aportando ideas y la gente comience a acostumbrarse a una dinámica propositiva en la ciudad de ir aportando ideas cada vez que ven un problema en vez de quejarse. Exacto, pero igual eso hasta este viernes. Hasta este viernes. Porque queda la última semana. Hoy es lunes y tenemos hasta este viernes para que se cierran las inscripciones de postulación de ideas. Bueno, Heidi, qué chévere de verdad que una ciudad tan grande como la Cámara de Comercio tenga la iniciativa de poder abrir un espacio para que nosotros nos hagamos parte y de hecho responsables de la construcción de nuestra ciudad. Sabes que cuentas con toda la Comunidad Naranja que aquí van a salir directo a crear ideas muy naranjas y con Lunes Naranja también que hacemos parte de este proyecto que nos enamoramos con él desde el fin. Bueno chicos, Comunidad Naranja, la invitación es a postular sus ideas. Imaginabarranquilla.org Vienen hasta el 16 de noviembre para ponerse creativos y aportar sus mejores ideas. Ya saben toda la tarea que tenemos de aquí hasta este viernes. Y recuerda que mi nombre es Alexander Prendón Abuchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado y por favor participa y sea creativo en Imagina Barranquilla porque siempre va a ser un honor y un placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranjas.